Hola mamá, sé que puedo llamarte y debes estar ocupada, muy ocupada, pero la entrevista no salió bien y no sé si pueda ser la diferencia y no sé qué estoy haciendo y en serio me gustaría un consejo mamá. Yo creo que papá tenía razón sobre mí. Como sea, dejaré de hablar antes de que me alargue. Te amo, adiós. ¿Vaggie? ¿Qué? El demonio radio está en la puerta. ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué debo hacer? Bueno, ¿no lo dejes entrar? ¿Puedo hablar ahora? Puedes. ¡A las Torres! Todo un placer conocerte. Dulzura, todo un placer. Disculpa mi repentina visita, pero vi tu fiasco en televisión y no pude resistirme. ¡Qué gran actuación! No me divertía tanto desde la caída de la bolsa de valores de 1929. Tantos huérfanos. ¡Detente justo ahí, cabrón hijo de perra! Conozco tu juego. Y no te dejaré lastimar a nadie aquí. ¡Presumido desagradable bocón de mierda! Niña, si quisiera dañar a alguien aquí, ya lo habría hecho. ¡No! Estoy aquí porque quiero ayudar. ¿Ahora qué dijo? ¡Ayudar! ¡Hola! ¿Está encendido? ¡Probando, probando! ¡Pues ya te escucho fuerte y claro! Ah, ¿tú quieres ayudar con...? Esta ridícula cosa que tratas de hacer, este hotel, yo quiero ayudarte a dirigirlo. Pero... ¿por qué? Porque la gente hace cosas. ¡Porque está completamente aburrida! La inspiración no me ha llegado en décadas. Mi trabajo se hizo monótono y le falta un no sé qué. ¡Por eso! Vine aquí para crear algo nuevo en entretenimiento. Entonces, ¿pelear con una reportera puño limpio cuenta como entretenimiento? ¡Ja, ja, ja! ¡Es lo más puro que hay, cariño! ¡Realidad! ¡Pasión verdadera! Al final, todo el mundo es un escenario y un escenario es un mundo de entretenimiento. Entonces, ¿eso significa que crees que es posible rehabilitar demonios? ¡Ja, ja, ja! ¡Claro que no! ¡Es algo sin sentido! ¡No! ¡Redención! ¡Oh, la no existente humanidad! ¡No, no, no, no! ¡No creo que haya algo que salvar de esos asquerosos pecadores! ¡Su oportunidad fue la vida que se les otorgó y su castigo es este! ¡No se deshace lo que está hecho! Entonces, ¿por qué quieres ayudarme si no crees en mi causa? ¡Consideralo una inversión de caridad y entretenimiento para mí, persona! ¡Quiero ver a la escoria del mundo luchando por subir a la montaña de la redención! ¡Solo para poder verlos caer repetidas veces en el mismo abismo infernal del fracaso! ¡Claro! ¡Sin duda alguna! ¡Veo grandes cosas en camino y quién mejor!